Y como prometimos ya en los titulares, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Pito, jugador almeriense en las filas del conjunto navarro del Izarra. Pito, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo van las cosas por Navarra? Pues la verdad que muy bien, muy contento de estar aquí en este club tan serio y nada, la verdad que de momento todo genial. Ya que juegas en Navarra, Pito, seguro que no te habrás perdido los Sanfremines, ¿no? Del pasado 7 de julio. Pues la verdad que llegué más tarde, pero bueno, intentaré venir en la Sanfremines el año que viene, seguro. Pero, ¿te has atrevido a correr detrás del toro o delante según se tercie o más bien desde la grada? No, 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 pero yo no veo en la barrera que se ve más bonito. Lo ideal sería, Pito, que el Izarra tuviera esa multitud de personas que acuden a los Sanfremines en el estadio cada domingo, ¿verdad? Pues sí, la verdad que, pues, no haría mucha falta porque, bueno, es una ciudad chiquitica y no viene mucha gente. Pero bueno, la poca gente que viene lo da todo y eso es de agradecer. El estadio del Izarra, llamado Mercatondoa, que no lo confundan con el Mercadona Navarro, Mercatondoa tiene una capacidad de 3.500 espectadores y es un campo, Pito, de césped artificial, si no me equivoco. Sí, 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 es artificial, bueno, no está muy bien, pero tampoco está mal, ¿sabes? Un estilo del campo español alquilón. Supongo que vosotros ya estáis adaptados, ¿no?, a esta superficie. Sí, pues bueno, la verdad que a mí me ha costado un poquito porque yo la verdad que no he estado en ningún equipo que sea artificial, siempre he tenido la suerte de jugar natural y me ha costado un poquito. Pero bueno, se adapta uno a todo y eso es como todo. Aquí mis compañeros, claro, mis compañeros llevan aquí ya dos años y están adaptados. Exactamente. He estado mirando, Pito, estadísticas del Izarra que, para los que no lo sepan, militan el grupo 15 de la tercera división Navarra. Habéis tenido un buen arranque liguero, actualmente vais terceros con 23 puntos y eso que al comienzo no fue del todo positivo puesto que en el estreno de temporada caísteis derrotados a domicilio. Sí, bueno, hicieron seis fichajes y bueno, y crees que luego la pretemporada, pues de gracias, fue corta y nos conocíamos poco. No son excusas, la verdad que perdimos y como todo equipo pierde. Pero nos conocemos un poco, empezamos la pretemporada tarde y claro, pues eso parece que no, pero se nota. Pero bueno, poco a poco ya nos vamos conociendo, los compañeros y la verdad que es muy buena sensación y muy buen equipo. ¿Cómo es en sí el grupo 15 de tercera división, Pito? Porque nosotros aquí estamos acostumbrados obviamente al grupo noveno o el décimo de la tercera división de la parte andaluza. Pero cuéntanos mejor tú, que lo conoces mejor, ¿cómo es el grupo 15 de la tercera? Pues mira, yo llevo cinco años fuera de casa y siempre estoy harto de escuchar que la Cataluña es más fuerte, la andaluza es más fuerte, que si tal, que cual. Y te puedo decir que la andaluza, la Cataluña, bueno, la Cataluña no he jugado, pero me he enfrentado con equipos de allí. La Navarra y la Castilla y Lorenza son iguales, siempre tienen sus cuatro o cinco equipos de abajo, que bueno, son más flojitos de lo normal. Pero los demás equipos, bueno, tienen sus ocho, sus nueve equipos que juegan por el ascenso, que pelean por el ascenso. Y luego los otros equipos que siempre, como así lo llamamos nosotros, son los que dan por culo a la gente de arriba, que sí le suele robar puntos y demás. Pero es muy parecida a la andaluza, solo que, claro, los equipos de abajo de Andalucía que juegan por no defender son más fuertes que los equipos de aquí que juegan por no defender. Y también se encuentra, se encuentra Pito en este grupo, los Asuna B, a priori es el más fuerte, de hecho es líder en solitario, aún invicto, no conoce la derrota y es el único filial del grupo Navarro. Sí, está Osasuna, que claro, él aspirante también a jugar play-off y al primer puesto, está San Juan, está Peña Espor, está Mutilvera, todos los equipos aspiran a ser el primer, a ganar la liga. Pero bueno, como te digo, hay ocho o nueve equipos que vamos a pelear por el play-off y no por el play-off, porque nuestro objetivo es el primer puesto y intentaremos conseguirlo. Hemos tenido últimamente a jugadores, Pito, almerienses que han pasado por zona mixta, que están jugando en diferentes equipos del territorio nacional, jugadores que a buen seguro conozcas, como son Molo, que está en la fila del Lleida, José Antonio en el Levante B, el propio Kike triunfando en el filial del Mallorca. Y eso hace entrever, Pito, lo difícil que es para un almeriense llegar a la élite del fútbol. Sí, no es fácil. Aparte de, como yo siempre he dicho, que un futbolista también, aparte de tener cualidades, tiene que tener mucha suerte, porque la suerte también influye mucho. Y como bien conoce a Molo, amigo mío, y un pedazo de jugador, y mira, él no ha tenido suerte por las lesiones que ha tenido. Y bueno, nosotros, mira, Kike, Mallorca, yo en Navarra, como unos cuantos más de Almería, pues jugando por ahí, por ahí fuera, y intentando, pues eso, pues tener suerte, pues luchando, trabajando, fuera de casa, y sí, lo que te digo, no es fácil llegar, la verdad. Sobre todo, la suerte. Me imagino, Pito, que mañana desde Navarra estarás apoyando a la Almería-Barça, en espíritu, digo, porque jugáis a la misma hora que es a las cuatro de la tarde. Sí, jugamos a la misma hora, y bueno, siempre suelo verlo. Cuando no coincidimos, siempre suelo verlo a la Almería, y desde aquí, pues le doy la máxima suerte del mundo, que es importantísimo puntuar, y si no, bueno, pues son los partidos que se puede perder, porque no juegan en su liga. Contra el Barça, todo lo que rasquen, bueno, ¿eh? ¿Te atreves con un resultado, Pito, para el partido de mañana? Pues, sinceramente, la Almería suele ser la sorpresa, y me la jugó con 2-1. 2-1 para la Almería, optimismo de Pito, jugador del Izarra. Pito, muchísimas gracias por entrar a Zona Mixta, y mucha suerte este domingo, que jugáis, si no me equivoco, ante el Atlético Valtierrano. Sí, Valtierrano. Pues, muchísima suerte, amigo, y seguiremos en contacto, estaremos también pendientes de lo que haga él Izarra. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo.